¿Qué tal esa banda? El día de hoy les traigo un video que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar. Macabélico es un rapero que compone para el cártel de Nuevo Laredo, Los Zetas. Tras años de mantener un canal de YouTube con más visitas que cualquier otro en el género, su música fue borrada por la plataforma. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta la música del Macabélico, del Comando Exclusivo. Y como ustedes saben, hace un par de meses se estuvo rumorando en redes sociales que al Macabélico lo habían asesinado. Y en parte el rumor se hizo más fuerte debido a que su canal de YouTube, que tenía más de 200 mil suscriptores, la cuenta se la cancelaron y entonces... Aún así, Macabélico sigue subiendo temas a Spotify en un intento por mantener a su público cautivo. Y a causa de eso, desde esas fechas, pues están las incógnitas de que si sí lo mataron, qué pasó con su canal, por qué se lo cerraron y todo esto, pues aquí les traigo un video donde se van a resolver algunas de sus preguntas. Hace un rato estaba navegando ahí por redes sociales, pues, y me topé con un video. Este video es como un documental o... No sé si sea un documental o sea una entrevista, pero parece más como un pequeño documental. Pues yo estoy seguro que al igual que yo, muchos de ustedes también han tenido la incógnita en mente de quién es el Macabélico y de dónde es y todo ese rollo. Y pues, ¿qué creen? En este documental que me encontré muestra su cara por primera vez. Le hacen una entrevista de persona a persona, donde él narra mucho acerca de su vida. Este documental les va a resolver muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó con su canal? Y pues definitivamente ahí la incógnita de que si lo mataron o no, pues ya queda definitivamente eliminada porque pues el Macabélico no está muerto. Es música fuerte, lo que hago yo es no le cae bien a toda la gente, no a cualquiera escucha eso. Normalmente sicarios sin pego son los que normalmente me piden. Esas son las bélicas, esas son las que me gustan. El documental está muy interesante, habla acerca de un poco de su vida, de su familia, de su música, de cómo comenzó, para quiénes trabaja, los problemas que ha tenido tanto con su familia y problemas que le ha traído pues a causa de lo que canta. Ya saben que su música es bélica. Y pues, para los que no lo conocían, en ese video se muestra su cara, se mira a su persona. De hecho, hasta hay unas escenas donde están, donde está grabando unas canciones en el estudio. Tengo cuetes, tengo gente, quieren matarme, pues se muere el que lo intente. El pequeño documental lo creó un canal en YouTube que se llama, creo que Vice en Español, no estoy seguro. Les voy a dejar el link del documental completo en la descripción para que vayan a verlo al canal del creador. De hecho, en el documental el tema es el narco rap. Y el macabélico no es el único que sale ahí. Salen otros exponentes fuertes del género del narco rap, como el Tyson y el Big Loss, para que los que no conocían, pues también vayan y escuchen su música, que también está chingona. Oye, ¿y tu familia qué te dice? ¿Tu familia no se preocupa de pronto de que estés, digamos, en este ambiente? No, mi familia sí se preocupa mucho. Yo me doy cuenta, a lo mejor no me lo dicen. Pero sí, sí se preocupa. Y pues bueno, banda, el principal motivo de que yo haya hecho este video fue porque, al igual que yo, como muchos de ustedes, querían conocer al macabélico, quién era, su rostro y todo eso, pues en este video por primera vez van a poder ver su cara en exclusiva, locos. Ya se la saben, les voy a dejar el link del documental completo en la descripción para que vayan y se lo quemen. El documental está muy interesante. Estoy seguro que va a resolver muchas de sus dudas que tenían acerca del comando exclusivo, su manera de trabajar y todo eso. Y, locos, sin más que decir, recuerden, les voy a dejar el link del documental completo en la descripción. Ahorita les voy a poner unos fragmentos para que vean más o menos de lo que se trata. Les da miedo que me pase algo. En lo personal, a mí yo no estoy involucrado en nada, yo no más canto. Lo que me piden. No puedo tampoco decir que no, no me puedo negar. Aquí vivo yo, y tampoco no me quiero arriesgar. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban si no están suscritos. Compartan el video en sus redes sociales, loco, ya se la saben. Eso nos hace valer video más chino a los canales de YouTube. Que compartan en sus redes sociales el contenido. Y suscríbanse. Y dejen su comentario si les gustó. ¿Qué les parece? Dejen su comentario acerca del macabélico. Si era como ustedes se lo imaginaban o no. Si les gustó o no. Aquí déjenlo en sus comentarios. En la caja de comentarios, loco, ya se la saben. Se la pelaron, yo no me rendí. Le metí unos huevos con ganas, salí. El barrio la gente sabe que soy G. Mujeres y putas me piden el D.